Hola a todos bienvenidos al canal de sinfonismos. Soy David Heredia y hoy vamos a seguir con esta serie de vídeos dedicados a la armonía, concretamente a los acordes conocidos como dominantes secundarias. En el vídeo anterior dimos respuesta a qué son y cómo se formaban en el modo mayor. En este nuevo capítulo vamos a ver los distintos grados sobre los que se construyen las dominantes secundarias en las escalas menores. Ya dijimos que las dominantes secundarias son pequeñas y breves modulaciones a las tonalidades vecinas que forman los grados de una escala. Aparecen para transformar el acorde que les sigue en la que se denomina como tónica secundaria y de esta forma lo enfatizan y le dan más importancia. Como podéis observar en la diapositiva, el modo menor en comparación al modo mayor nos ofrece una gran riqueza de posibilidades en cuanto a la construcción de acordes triadas sobre sus grados. Mientras que en el modo mayor todos los grados eran perfectos mayores y perfectos menores, a excepción de la sensible, el séptimo grado, en el modo menor surgen varios acordes disminuidos e incluso un aumentado. Por cierto, el único aumentado del sistema tonal. Esto se debe a que en el modo menor utilizamos varias escalas, la escala menor natural, la armónica y la melódica, lo cual permite alterar o no los grados sexto y séptimo. Así que vamos a ver cómo se transforma cada uno de estos grados en una tónica secundaria y cómo serían sus dominantes. Las construiremos siempre como séptimas de dominante y utilizaremos de ejemplo la escala del la menor. Empecemos con el segundo grado. Aunque es cierto que es muy raro encontrar en el modo menor una dominante secundaria del segundo, vamos a explicar el proceso igualmente. Se trata de un acorde de sí disminuido y como pasó ya en el séptimo grado del modo mayor, al ser un acorde disminuido, no se puede transformar en una tónica, hay que hacer una pequeña trampa. Debemos imaginarnos este segundo grado como un sí menor y entonces sí se puede tonicalizar. Nuestra escala sería la de sí menor, que tiene dos sostenidos en la armadura. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra nota dominante en la tonalidad de sí menor? Exacto, la nota fa sostenido, ya que, como sabréis, la nota dominante de la nota tónica, en cualquier escala, tiene que estar a distancia de quinta justa. Ahora que tenemos la nota fa sostenido como dominante, hay que crear sobre esta el acorde de séptima de dominante, siguiendo su estructura de tercera mayor, quinta justa y séptima menor. ¿Cuál sería el acorde resultante? Se obtendría un fa sostenido, la sostenido, do sostenido y mi. Tiene lógica, fa y do son sostenidos porque lo manda la armadura de sí menor. Y el la también es sostenido porque se trata de la sensible, que tenéis que recordar que siempre se altera en el modo menor, puesto que siempre utilizamos la escala menor armónica, con el séptimo grado alterado ascendentemente. Su cifrado, igual que se explicó en el vídeo anterior, sería el que veis en la diapositiva. Este mismo proceso habrá de repetirse en los siguientes grados de la escala. Ahora es el turno del tercer grado. La tonalidad resultante sería do mayor, porque do aumentado no se puede tonicalizar. La nota dominante sería el sol y su acorde lo formarán las notas sol, re, si y fa, todas naturales. Vaya, que en este caso la dominante secundaria sería exactamente lo mismo que desplazarse hacia la tonalidad relativa de la menor, do mayor. El cuarto genera un re menor. ¿Su séptima de dominante? Pues sería la, do sostenido, mi y sol. Seguimos con el quinto, que como ya dije en el modo mayor, es una de las dominantes secundarias más usadas, la dominante de la dominante. En este caso sería el acorde si, re sostenido, fa sostenido y la. Para el sexto tendríamos un fa mayor, siendo su séptima de dominante el acorde de do, mi, sol y si bemol. Y otra vez el mismo caso que en el modo mayor, aunque en el modo menor es aún incluso más extraña. La dominante del séptimo se podría construir, pero más a nivel teórico que otra cosa. En cualquier caso se construiría desde el re sostenido como dominante de sol sostenido. Pero repito que es tan rara que ni la vamos a elaborar. Para finalizar, os dejo con este esquema en el que a partir del a menor podéis ver las tonalidades vecinas pensando en el círculo de quintas. Es decir, las posibles tonalidades en las que encontraríamos las dominantes secundarias que son, a la vez, los acordes que se forman en la escala del a menor. Pero aquí hay varios detalles distintos con respecto al esquema que os presenté en el anterior vídeo. En las tonalidades mayores hay más coincidencia entre acordes de la escala y sus tonalidades vecinas. Aquí hay pequeñas modificaciones. Por ejemplo, la tonalidad vecina de la dominante es mi menor, pero al ser dicha nota, para nosotros ese acorde tiene que ser siempre mayor, porque tendrá la nota sol sostenido, la sensible del a menor. También desaparece el segundo, puesto que en la escala del a menor es disminuido y no tiene su respectiva tonalidad. Y por último, si retrocedéis en el vídeo, os daréis cuenta que os he recalcado que dos de las dominantes secundarias en las escalas menores son muy raras de ver. Son precisamente la dominante del segundo y la del séptimo. No es casualidad. Estos son los dos acordes disminuidos que aparecen en la escala menor. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a las dominantes secundarias, aquí os dejo con el enlace al siguiente capítulo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis colaborar con el canal dándole like y suscribiéndose al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.